Lotería. Ganamos todos. En el 2018, la Junta de Protección Social destinó más de 2.200 millones de colones a la atención de personas con discapacidad mental, física o sensorial. Las ganancias de la Junta de Protección Social se invierten en el apoyo a instituciones que brindan atención y acompañamiento para quienes más lo necesitan. Por eso, cada vez que jugás, mejorás la calidad de vida de miles de personas en todo el país. Junta de Protección Social. Ganamos todos. Alberto, mi esposo, por fin ahorró la platita para comprarse la moto. Iba a todo lado con ella. Al trabajo, a los mandados. De paseo conmigo. Estaba realizado. Lástima que el día que se cayó, como siempre, no llevaba el casco. Ponite el casco. El chasis Osborso. Un mensaje del MOT. COSEVI y la Policía de Tránsito. La mañana cambió. Acompáñenos y participe con su opinión. Ahora, todos los días, a las 7 y 20 minutos de la mañana. Su programa Horizontes. Horizontes. Seguridad ciudadana. Asuntos comunales. Tema de su interés. Aquí, a las 7 y 20 minutos de la mañana. En su programa Horizontes. Por Radio Centro, 96.3 FM. Gracias por acompañarnos y participar durante estos 13 años. Horizontes. Este es nuestro lugar. Bienvenidos a eventos sociales y empresariales Hotel Palma Real en Sábado Norte. Con asesoría profesional para el éxito de su evento. Comparte con nosotros en un lugar céntrico y de excelente ambiente. Restaurante abierto al público con buffet temático entre semana. Visítenos en nuestro sitio web www.hotelpalmareal.com Y sea parte de nuestro club loyalty Hotel Palma Real. Acomule puntos canteables por cenas, estadías en hoteles y atractivos servicios. En Hotel Palma Real premiamos su preferencia. Hotel Palma Real en Sabana Norte. Teléfono 2290-5060. O contáctenos a nuestro correo info arroba hotelpalmareal.com Está temblando, tranquilo. Ante una emergencia, colabore con su vecino. El primer respondedor en caso de un desastre es la comunidad. Por ellos creemos en la organización comunitaria. Una comunidad reacciona mejor con un plan comunal de emergencias. Costa Rica se prepara. Este es un mensaje de la Comisión Nacional de Emergencias. WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y dos. Como un sueño que no tiene el final. Horizonte entre el cielo y el mar. Este es nuestro lugar. Buenos días, buenos días a nuestro compañero Rolando en los controles principales. Saludamos a don José Bustos en el estudio de grabación, a don Alex Romero, a Brian Peraza, a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor, Edgar Ouell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este, su programa de cultura ciudadana Horizontes, que inicia ya. Hoy es jueves, día de ANEP, en Horizontes, su programa de cultura ciudadana. La Asociación de Empleados Públicos y Privados, ANEP, se hace presente para informar a los ciudadanos acerca de sus luchas por la justicia social en favor de todos los trabajadores. Gracias, amigos, gracias, amigas, por acompañarnos, tal y como lo indica el promo de entrada. Hoy es jueves, jueves de ANEP, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Es usted, amiga, es usted, amigo, quien decide si está de acuerdo, total, parcialmente, o no está de acuerdo con nuestros invitados o con los temas que tratamos acá. Pero lo que sí es importante es que usted, libre y abiertamente, pueda tomar la decisión. No permita que esos medios de comunicación, que de manera sutil en algunos casos y en otros de manera abierta, nos dicen verdades a medias, o nos traen noticias falsas, o sencillamente tratan de llevar agua a sus molinos para, quiera Dios, que va a saber uno con qué intenciones. Bien, les recuerdo que durante el programa estamos transmitiendo, aparte de 96.3, para todo Costa Rica, aparte de eso, usted nos puede escuchar en su tablet, en su computadora, en su teléfono inteligente, con solamente ingresar a Facebook, búsquenos en Facebook como Programa Horizontes Costa Rica, ingrese a nuestra página, dele me gusta, Programa Horizontes Costa Rica en Facebook, ahí tenemos la transmisión en este momento en vivo para todo el mundo. Igualmente, como promovemos la participación ciudadana, como ustedes son actores importantes, invitados nuestros todos los días acá en Horizontes, y hoy jueves de ANEP, no es la excepción, también están cordialmente invitados a participar, les ofrecemos un método para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y nos den su opinión. Si todavía no nos tienen sus contactos telefónicos, agréguenos ahí, Programa Horizontes WhatsApp, Programa Horizontes WhatsApp, 83-41-4142, 83-41-4142, ese es nuestro WhatsApp. Bien, hoy hemos invitado al Secretario General de la ANEP, a don Albino Vargas Barrantes, con un tema muy importante, un tema, diríamos nosotros, país, porque sabían ustedes que la próxima semana estará por acá, en nuestro país, la expresidenta de Chile, doña Michelle Bachelet. Bueno, ella viene a nuestro país como dignataria de un representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ella ocupa un cargo muy importante de las Naciones Unidas, repito, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estará reunida la próxima semana, entre muchas ocupaciones de su agenda, el martes 3 de diciembre a las 4 de la tarde, en la sede de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ahí esa casa linda, hermosa que hay en los Yoses, una casa blanca, ahí estará reunida con representantes de la ANEP, en este caso don Albino Vargas Barrantes, y parte de su comitiva. Para hablar sobre ese tema tan importante, un tema país, donde serán escuchados líderes sindicales, en este caso don Albino Vargas Barrantes, directamente, directamente, por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, es que queremos conversar con don Albino Vargas Barrantes, les reitero, nuestro WhatsApp queda abierto, envíenos sus comentarios, sus reportes de sintonía, al 83-41-41-42. Don Albino Vargas Barrantes, bienvenido a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, hoy jueves de ANEP, muy buenas noticias, esta visita de Michelle Bachelet en nuestro país, y sobre todo, que se va a reunir con su comitiva, con la comitiva de todas y todos los miembros de la ANEP. Muy buenos días, don Edgar, muchísimas gracias por la oportunidad que usted nos da de intervenir en su prestigioso programa, una ventana de libre expresión plena en Costa Rica, y ojalá tengamos Horizontes por muchísimos, por muchísimos años más. Gracias. Igualmente, saludar a toda su gran audiencia, una audiencia que es vasta, que es amplia, que es culta, que tiene una visión crítica de nuestra sociedad en estos momentos, y que podría o no podría coincidir con lo que planteamos desde la ANEP, pero que siempre está dispuesta a darnos la oportunidad de escucharnos, ¿verdad? Entonces, eso, eso para nosotros es sumamente valioso, y no termina uno de reconocerles ese gesto. Bueno, sí, para entrar en materia, primero, ella viene, la señora Michelle Bachelet, viene a Costa Rica como la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. si se quiere, uno de los cinco cargos más relevantes del sistema de las Naciones Unidas. Ella viene en lo que se llama una visita país. Visita país, es decir, recibió una invitación del gobierno de la República, y venía para temas de cómo está el país en materia de derechos humanos en cuanto a las poblaciones privadas de libertad, en cuanto a los derechos de las personas de la comunidad LGTBI, en temas que tienen que ver con los derechos sociales y reproductivos de las mujeres, y no estaba en agenda considerar el tema de las libertades sindicales y el derecho de huelga como mecanismos incluidos en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. Fíjese usted, don Edgar, que entonces, y amigos y amigas que nos escuchan, podemos considerar que ella haya abierto un espacio en la agenda, en su agenda de visita a Costa Rica para el tema de derechos humanos en materia de libertad sindical y derecho constitucional de huelga, tiene que ver con una importante gestión de carácter internacional que hicimos desde la ANEP con el apoyo de las organizaciones sindicales del FIT, del ICE, específicamente el FIICE y AVEICE y también con el apoyo del Instituto Nacional de Seguros UPIN. Estas cuatro organizaciones nos dimos a la tarea de asesorarnos bien en materia de derechos humanos, derechos sindicales, libertad sindical, derecho de huelga, y en el camino nos encontramos con una asesoría profesional del físimo nivel que se llama el Instituto Interamericano de Relaciones de Responsabilidad, perdón, que Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, así se llama, ¿verdad?, que tiene oficinas en Ginebra, Suiza, en México, en El Salvador y en Costa Rica. Y da la casualidad que este instituto trabaja allá, en su sede principal, en Ginebra, Suiza, donde está la sede del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Fíjese, doña Edgar y amigos y amigas, oyentes, que hasta ahí fuimos a dar, que hasta ahí fuimos a dar luego de todo lo que ha pasado sindicalmente en Costa Rica y específicamente con el proyecto anti-huegas de los diputados Carlos Ricardo Benavira, Yoleni León y Pedro Muñoz, sobre todo, ¿verdad?, sobre todo, entonces, logramos ser incluso en la agenda de la señora Bachelet, vamos a estar los representantes de las organizaciones que yo le acabo de mencionar a usted y también, probablemente, otros colegas de otras corrientes sindicales, todo lo cual se estaría definiendo, ultimando detalles en las próximas horas. Es muy importante esto porque nuestro principal objetivo es que la opinión pública, el sistema político, el sistema judicial, de una vez por todas comprendan que el ejercicio de la libertad sindical, el ejercicio del derecho de huelga, son derechos humanos. Son derechos humanos, ahí están, en todas las declaraciones de derechos humanos que Costa Rica ha firmado a lo largo de las décadas, y ni en todas se incluye la libertad sindical como un derecho humano fundamental, ¿verdad? O sea, la libertad sindical es un derecho humano tanto como de la misma, digamos, de la misma potencia jurídica, del derecho de elegir el gobernante, del derecho de libre expresión, del derecho a la salud, a la educación, a la vida misma, ¿verdad? Entonces, de verdad que para nosotros es un acontecimiento histórico, no nos sorprende que se pretenda invisibilizar por las matrices mediáticas dominantes, por el periodismo del odio, no solo la visita de la señora que ella va a atender se va a reunir con presentaciones sindicales el próximo martes a las 4 de la tarde, si señor. Estamos en Horizonte, su programa de cultura ciudadana hoy es jueves, jueves de ANEP, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP se hace presente jueves de cada semana para que ustedes y nosotros nos informemos, nos enteremos sobre las propuestas serias, propuestas país, sobre el análisis que viene realizando la ANEP y los aportes a la sociedad costarricense. Nosotros como Espacio de Cultura Ciudadana gustosos brindamos la oportunidad de que se vayan a conocer diferentes corrientes de pensamiento, al fin y al cabo cada grupo lo hace de acuerdo a sus estrategias, ya es hartamente sabido que hay algunos medios de comunicación que se han sumado para atacar un día y otro día también a las clases trabajadoras a los que menos tienen para defender a los que en algún momento han evadido impuestos para aplaudir las condonaciones o los perdones de las deudas hipermillonarias en dólares que se tenían en colones que se tenían 3 mil y resto millones por un lado 2 mil 700 millones y resto por otro lado mientras que el trabajador si debe una suma pequeña pues definitivamente va a sentir todo el peso de la ley así es que son situaciones que nosotros nos encanta y promovemos la participación ciudadana por eso seguiremos dándole espacio acá a diferentes puntos de vista quiero recordarles que está abierto nuestro whatsapp estamos conversando con don Albino Vargas Barrantes sobre la visita que realiza la próxima semana la señora Michelle Bachelet alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que atenderá a un grupo sindical entre ellos estará representado don Albino Vargas Barrantes la ANEP estará por allá y ya ustedes escucharon a don Albino cuando hablaba también de que estarán los representantes de UPINS el FID del ICE ASDEICE y otras organizaciones que estarán por allá pero la importancia que tiene esto es que va a escuchar ella de la voz de los representantes sindicales de los representantes de la clase obrera de la clase trabajadora la alta comisionada de las Naciones Unidas va a poder escuchar cuáles son las necesidades cuáles son los ataques que se vienen sufriendo o cuáles son las pretensiones de algunos grupos poderosos asociados entre políticos y poder económico y poder mediático para restarle derechos a la clase obrera a la clase trabajadora esta situación puede llevar a una confrontación social quiera Dios que no pero sinceramente acomodemos la situación en Costa Rica cada día hay más confrontación debería de existir y desde acá desde Horizontes promovemos el diálogo promovemos que se sigan tendiendo puentes promovemos la discusión de todas las ideas con ideas rechazamos el ataque personal rechazamos la bajeza en el diálogo y la conversación quiero saludar a Randy que está en frecuencia dice saludos para Don Albino siga adelante Don Albino igualmente por acá la licenciada Carla dice Albino Vargas el hombre que representa las luchas las luchas sociales de Costa Rica en las últimas décadas que habla con la verdad lo tachan de agitador y pretenden callarlo adelante Albino le dice la licenciada Glenda por acá Glenda le dice por acá que siga adelante Doña Marielo Robledo está en sintonía de Horizontes reporta sintonía dice interesantísimo el programa ok viene por acá también buenos días los felicito por tan prestigioso programa mi nombre es Edín Segura Sandoval delegado de Aranet para la policía penitenciaria cuando se fundó la coalición sindical Patria Justa un político dijo se formó una tercera república quiero comunicarle a la comisionada Michelle Bachelet que yo sentí una grandísima alegría porque ya Don Albino Vargas nos explicaba en reuniones es lo que venía y hago un llamado vehemente a toda la organización relatores y demás no nos dejen solos porque esto va rumbo a un estallido social y nuestra democracia es muy especial eso lo expresa el amigo que nos escribe a través del whatsapp usted también lo puede hacer amiga y amigo 83 41 41 42 83 41 41 42 Edín Segura Sandoval es quien nos escribe Don Ramón Rodríguez desde Sarchí dice buenos días aquí atento atento saludos a ustedes a todos los compañeros de la radio y mis respetos para Don Albino dice Ramón Rodríguez Rodríguez de Fuerza Sarchiseña una nueva opción política que han generado allá los sarchiseños Fuerza Sarchiseña Carla Oporto dice buenos días Tres Ríos amaneció con un fuerte aguacero saludos a Don José Bustos con mucho gusto claro que sí a nuestro compañero José Bustos quien tuvo el placer de conocer hace algunos años saludos para Don Albino su invitado y a todos los radioescuchas del mejor programa de cultura ciudadana gracias Carla Oporto por esas expresiones suyas tan gentiles para con nosotros y el equipo de Horizontes Gilberto Vargas Sarchise también dice que está en sintonía los amigos de Guardacostas de Quepos también están en sintonía la familia Esquivel en vamos a ver Esquivel en Guadalupe dice en sintonía efectivamente solamente en Horizonte se van a conocer estas cosas lamentablemente los otros invisibilizan como dice Don Albino aunque no soy sindicalista si pienso que la libertad es uno de los pilares de la democracia costalicense muy bien muy bonito saludamos a nuestro amigo Luis Bonilla Guzmán que está como siempre en sintonía igualmente un saludo para nuestro buen amigo Efren allá que va camino a Cartago en su tienda el doctor Eduardo Blanco y sus compañeras y compañeros del hospital Max Peralta en Cartago que siempre están con nosotros y en los próximos días estarán en Horizontes Don Albino ahora una de las cosas que llama la atención poderosamente es efectivamente esta maquinaria de invisibilizar hay grupos económicos que quedaron en evidencia cuando se estaba en discusión con el combo fiscal quedaron en evidencia que no estaban pagando impuestos quedaron en evidencia que se beneficiaron de estas amnistías le hace regalo de impuestos y quedaron en evidencia también que no les interesa la clase trabajadora lo que les interesa es seguir sumando millones esto a través de grupos empresariales que son sindicatos las famosas cámaras son sindicatos pero bueno ya vimos como alguna persona que pretendía que a usted se le destituyera resultó siendo destituido él más bien el efecto Boomerang lo llaman algunos esos otras personas otras personas dicen que este más bien son los grupos sociales los que deberían de unirse para seguir representando adecuadamente a los trabajadores quiero hacerles una observación nos dice nuestro compañero nuestro compañero Rolando Jiménez desde la cabina central que debido a la situación climática hay unos pequeños cortes en la transmisión en algunas partes del país la situación se debe al clima en el volcán Irasúa así es que rogamos las disculpas del caso hay una situación climatológica que hay que tener cuidado permítame don Albino Vargas Barrantes secretario general de la ANEP que nos trae estas noticias hoy acá en Horizontes ir a una pausa ¿le parece don Albino para no interrumpirlo luego? con todo gusto gracias y aprovechamos para cambiar con don Albino el sistema de contacto vamos rápidamente hasta los estudios de Radio Centro 96.3 recuerde somos Horizontes su programa de cultura ciudadana hoy jueves de ANEP aquí en Horizontes continúa después de la siguiente pausa hoy es jueves día de ANEP en Horizontes su programa de cultura ciudadana la asociación de empleados públicos y privados ANEP se hace presente para informar a los ciudadanos acerca de sus luchas por la justicia social en favor de todos los trabajadores ya regresa Horizontes con los temas que a usted le interesan está temblando tranquilo ante una emergencia colabore con su vecino el primer respondedor en caso de un desastre es la comunidad por ellos creemos en la organización comunitaria una comunidad reacciona mejor con un plan comunal de emergencias Costa Rica se prepara este es un mensaje de la Comisión Nacional de Emergencias ¿Cuánto lo protege el equipo de seguridad en la moto? compárelo con algunas lesiones en su cuerpo casco 70 mil colones lesión de cráneo 9 millones de colones jacket con refuerzo de Kevlar 150 mil colones lesión de tórax anterior y posterior 1 millón 900 mil colones guantes de protección 130 mil colones lesión de mano y muñeca 2 millones de colones rodillera y botas de protección 125 mil colones lesiones de rodilla tobillos y pies 3 millones de colones no es un gasto es una inversión tomalo en cuenta en la moto el chasis un mensaje de MOB José Vila Policía de Tránsito La mañana cambió acompáñenos y participe con su opinión ahora todos los días a las 7 y 20 minutos de la mañana su programa Horizontes Horizontes Seguridad Ciudadana Asuntos Comunales Tema de su Interés aquí a las 7 y 20 minutos de la mañana en su programa Horizontes por Radio Centro 96.3 FM Gracias por acompañarnos y participar durante estos 13 años Horizonte Este es nuestro lugar Bienvenidos a eventos sociales y empresariales Hotel Palma Real en Sábada Norte con asesoría profesional para el éxito de su evento Comparte con nosotros en un lugar céntrico y de excelente ambiente Restaurante abierto al público con buffet temático entre semana Visítenos en nuestro sitio web www.hotelpalmarreal.com y sea parte y sea parte de nuestro club y sea parte de nuestro club Loyalty Hotel Palma Real Acumule puntos canjeables por cenas estadías en hoteles y atractivos servicios En Hotel Palma Real premiamos su preferencia Hotel Palma Real en Sábana Norte teléfono 2290-5060 o contáctenos a nuestro correo info arroba hotelpalmareal.com Cuando jugás nuevos tiempos ganamos todos En el 2018 la Junta de Protección Social destinó más de 850 millones de colones al apoyo de juntas administrativas de escuelas de educación especial Las ganancias de la Junta de Protección Social se invierten en el apoyo a instituciones que brindan atención y acompañamiento para quienes más lo necesitan Por eso cada vez que jugás mejorás la calidad de vida de miles de personas en todo el país Junta de Protección Social Ganamos todos Whatsapp Programa Horizontes 83-41-41-42 Envíenos sus comentarios noticias audios y videos al Whatsapp Programa Horizontes 83-41-41-42 Continúe aquí en Horizontes Te invita ANEP Asociación de Empleados Públicos y Privados Retornamos Retornamos a Horizontes su programa de cultura ciudadana Si usted llegó tarde le vamos a recordar nuestra invitación si tiene que apartarse de su aparato de radio nos puede seguir escuchando siempre por 96.3 pero si se tiene que apartar de su aparato de radio nos puede escuchar en su computadora en su tablet en su teléfono inteligente solamente ingrese a nuestra página ahí estamos transmitiendo en simultánea para todo el mundo Facebook Programa Horizontes Costa Rica así aparecemos en Facebook ingrese ahí Programa Horizontes Costa Rica dele me gusta a nuestra página y ahí puede escuchar en su teléfono inteligente en su tablet o en su computadora nuestro programa igualmente le invitamos una vez más si todavía no nos tiene su libreta de contactos telefónica Whatsapp Programa Horizontes 83-41-41-42 83-41-41-42 para que usted nos envíe sus reportes de sintonía y sus comentarios que aquí estamos recibiendo algunos saludamos a los amigos del OIJ que están en sintonía que nos dicen que desean lo mejor en las luchas sociales a Don Albino y que bueno que no digamos su nombre porque no es lo más conveniente dentro del OIJ gracias amigos del OIJ por estar en sintonía igualmente a la gente de tribunales de Cartago que siempre están pegaditos con nosotros tribunales del Poder Judicial allá en Cartago un saludo para la gente de la DIS que aquí nos dicen que están en sintonía muy bien muy bien nos agrada a nosotros no nos molesta al contrario son trabajadores como todos nosotros ellos tienen una labor que hacer a ver ahí están los del OIJ reportando con mucho gusto me extraña este los amigos del OIJ que están en sintonía un saludo para Don Eduardo Trejos para Don Jorge Torres subdirector para todas las compañeras y compañeros igualmente para la gente de prensa del Ministerio de Seguridad Pública que nos dicen que están acá escuchando con mucho gusto amigos igualmente vamos a ver ah un oficial de tránsito dice X48 así aparece eso es en clave oficial de tránsito dice Don Edgar por favor denle mensaje a la gente estamos atendiendo una gran cantidad de colisiones hoy por la lluvia precaución para todos donde está muy oscuro y mucha lluvia que utilicen las luces y bajar la velocidad por favor evitemos accidentes me gusta este mensaje de lo que ellos llaman en sus claves X48 que es un oficial de tránsito y así aparece así aparece en su whatsapp bien tenemos varios mensajes por acá ahora los vamos a ir leyendo poco a poco Edgar allá desde el ministerio de seguridad pública nos hace su reporte en sintonía Randy saludos en frecuencia y como siempre escuchando horizontes María Eugenia también está en sintonía vamos a ver aquí Jorge Ruiz Jorge Ruiz dice interesante la exposición que hace Don Albino definitivamente es una oportunidad de oro para que se enteren de los intentos de algunos que quieren hacer bueno quito una palabrita ahí digamos que hacer daño a la clase trabajadora quitamos la palabra porque somos un programa de cultura ciudadana no podemos decir todo lo que expresa la gente pero si entendemos la molestia Don Albino no quiero interrumpirlo más pero aquí hay otra pregunta que nos saca un poquito del tema pero aquí somos respetuosos de lo que quiere la gente hay un amigo por acá Osvin Osvin dice Osvin vamos 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 a ver dice Osvin Benavides pregúntele a Don Albino que piensa sobre la campaña de los bancos tanto del Estado como los privados han venido a decir ahora que las altas tasas de interés si se regulan van a tener vamos a ver como perjudicados a la clase trabajadora esto es un cuento es un cuento y una vulgaridad por parte de la asociación bancaria costalicense y algunos representantes que se refiera a ese tema también bueno Osvin con muchísimo gusto Osvin Benavides es el que le hace la pregunta escuchemos con respeto y con atención a Don Albino Vargas Barrantes secretario general de la ANEP a quien hemos invitado hoy para que se refiera a la visita y a la reunión que tendrán este la próxima semana martes 3 de diciembre a las 4 de la tarde en la sede de la corte interamericana de derechos humanos allá en los Yoses cuando se van a reunir con la señora Michelle Bachelet quien es la que dirige la oficina regional para América Central del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Don Albino lo escuchamos con atención Si Don Edgar muchas gracias nuevamente de verdad muchas gracias y a todas las personas que escriben mensajes valorando el esfuerzo que hacemos nosotros en la lucha social eso nos alienta muchísimo primero uno de los mensajes habla de un compañero de la policía penitenciaria Don Edwin me parece que es el nombre delegado de ANEP Edwin Segura Santoal Edwin Segura Santoal ok quiero decirle a él y a toda la la policía penitenciaria en general a todo el personal penitenciario que dado que la señora Michelle Bachelet trae en agenda monitorear como está la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad lo cual nos parece correcto la ANEP preparó un documento le vamos a entregar en manos de ella un documento que plantea los derechos humanos de las personas que trabajan en las cárceles porque nosotros sostenemos que el personal de las cárceles sufre la crisis penitenciaria tanto o más que las personas encerradas ¿verdad? o sea hay un abandono de la política pública de las cárceles que ha venido afectando seriamente factores psicoemocionales seguridad física del personal de las cárceles entonces vamos a entregar un documento en tal sentido aunque no está en agenda vamos a aprovechar para complementar el informe que seguramente le va a dar el gobierno de todo lo que ha hecho por los privados de libertad nosotros le vamos a dar a la señora Bachelet un informe de todo lo que está pendiente de hacer por los derechos humanos de la gente que trabaja en las cárceles segundo hemos documentado todo lo que la prensa de mala fe sobre todo el periodismo del odio dijo en contra del informe de los tres señores relatores del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre todo lo que dijo Carlos Ricardo Benavides lo que dijo Yoleni León lo que dijo Pedro Muñoz incluso lo que dijo el propio gobierno vamos a conocer ese informe a los señores relatores de las Naciones Unidas se les descalificó denigró estigmatizó ridiculizó se les bajó el piso de una forma poco conveniente el prestigio internacional del país en materia de derechos humanos ¿verdad? entonces fíjese usted que hemos preparado una recopilación de informaciones periodísticas en tal sentido y también se le entregará a la señora Bachelet resaltando cómo fueron tratadas las personas relatoras de derechos humanos que hablaron y que mencionaron los graves errores que tiene el proyecto contra las huelgas de violación a derechos humanos que tienen esos proyectos ¿verdad? entonces eso también le será entregado a la señora Michelle Bachelet ¿verdad? y muy importante muy importante estas personas que nos asesoraron del Instituto Interamericano nos prepararon un amplio documento de análisis precisamente del proyecto contra las huelgas al que la sala cuarta le dio luz verde también denunciando cómo la sala cuarta se burló se burló de las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos siendo que nuestra constitución dice que los tratados internacionales tienen fuerza superior a la ley entonces también vamos a entregar ese otro documento ya a nombre de las de ICE del CICE y de UPIN a la señora Bachelet quizás de los cinco cargos más relevantes del sistema de Naciones Unidas eso no tiene antecedente en Costa Rica y afortunadamente pues existen programas como el suyo tan importantes tan escuchados existen las redes sociales hoy en día en boga que nos permiten romper el cerco mediático que se le hace a la lucha social en Costa Rica incluso de algunos medios ya en decadencia como todos sabemos verdad como todos sabemos mire nosotros acabamos ahora en la mañana escribimos un un twitter sobre el tema este de la campaña de la asociación bancaria costarricense y textualmente dijimos lo siguiente repudiamos la sucia campaña de la asociación bancaria costarricense ABC contra el necesario proyecto de ley para regular las asfixiantes e inmorales tasas de usura que agobian al pueblo costarricense el negocio con tarjetas de crédito y similares se volvió éticamente inmoral todos deberíamos respaldar ese proyecto contra la usura todos deberíamos manifestarnos verdad a través de las organizaciones en las que estamos sindicales o no sindicales yo le recomiendo don Edgar y ahora le voy a compartir a usted por si no le llegó para que usted lo mande por sus redes sociales un extraordinario artículo que al respecto escribió este eh ciudadano académico don Jaime Ordóñez correcto don Jaime Ordóñez puso a circular una opinión suya que es de las mejores que he escuchado verdad donde él dice notitura ¿por qué es urgente regular la usura? una explicación a la ciudadanía yo le recomiendo a todas las personas que se saquen el ratito para que lo lean para que lo lean porque una de las cosas que nos enseña o nos nos llama la atención don don Jaime es que la gente lleva plata a los bancos y le reconocen un 4% de interés pero se la prestan al 60% por ejemplo ¿verdad? ¿verdad? y nos quieren decir y nos quieren decir que no hay que regular los intereses porque eso iría a perjudicar a las clases más desposeídas del país están diciendo que que si no no van a encontrar crédito en ningún lado es decir que sigan esclavizados a una tarjeta con el 58 el 60% y hasta más si vean este eh una un comentario también incluido en el artículo de don Jaime de otros señores dice que más bien eh bajar la las tasas de usura que los banqueros están inmoralmente defendiendo digo yo dejaría en manos de la de la de la gente que quedaría beneficiada unos 10 mil millones de colones que bien podrían circular en el mercado ¿verdad? 10 mil millones de pesos y como estos banqueros son tan angurrientos ¿verdad? ni siquiera quieren reducir un mínimo su tasa de ganancia que ya de por sí siempre les quedaría alta ¿verdad? les quedaría alta porque el proyecto dice que deberían cobrar entre 30 y 31% de interés ¿verdad? entonces vamos a por lo menos en las próximas horas a meterle un poquito más de impulso a lo que pensamos nosotros aquí desde la ANEP en materia de este necesarísimo proyecto de ley que de verdad reiteramos ojalá todo el mundo se pronuncie estamos en Horizontes su programa de cultura ciudadana gracias a los amigos que han hecho sus consultas sus aportes sus comentarios todavía tenemos unos 10 minutitos de programa usted puede hacer su reporte su comentario a través de nuestro whatsapp lo repito por si usted todavía no lo tiene 83 41 41 42 whatsapp programa Horizontes 83 41 41 42 y de paso los invito para que ingresen a nuestra página en facebook búsquenos en facebook como programa Horizontes Costa Rica esta entrevista se está escuchando en todo el mundo a través de facebook live en la página de programa Horizontes Costa Rica ingrese ahí dele me gusta y desde luego ahí queda también esta entrevista para que usted la escuche y la comparta cuando guste don Luis Bonilla Guzmán nos envía aquí una una información muy interesante que vamos a publicar en las próximas horas dice un artículo del semanario universidad el neoliberalismo está mostrando su nueva fase la incompatibilidad con la democracia esto es lo que aparece el titular en el semanario universidad gracias don Luis igualmente Alberto Policía allá desde Opala nos envía algunos artículos y algunas informaciones que consideramos muy 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 importantes don Albino una consulta que le hacen por acá yo creo saber bueno este dice por acá el licenciado Nils Chin casualmente de la policía mire que interesante de la policía penitenciaria que está en sintonía saludos para todos importantes los aportes y todo lo que se le puede ayudar a la policía penitenciaria dice el licenciado Nils Chin subdirector de la policía igualmente don Raúl Acayo nos envía acá él es el jefe de seguridad del Banco Popular nos envía algunos en el campo preventivo cuide su aguinaldo dice el Banco Popular con mucho gusto don Raúl Acayo la vamos a publicar gracias a los amigos del Banco Popular que nos envían esta información le hacen una consulta por acá dice por favor no quiero que termine el programa sin preguntarle a don Albino nos dice una persona que bueno lo que tiene son un montón de signos ahí en su en su WhatsApp el celular termina en 66 53 dice pregúntele por favor a don Albino si a él no lo cansa bueno lo leo como lo ponen si no lo cansa si no lo ostina y cómo se siente él con esta persecución de algunos medios de comunicación don Albino le leí la pregunta tal y como la puso la persona esta que su WhatsApp termina en 66 53 vea yo lo que le digo es que como lo escribí en otro Twitter de ahí no pueden vivir sin uno no pueden vivir sin uno bien pendientes de todo lo que uno hace o escribe o opina y efectivamente esta es una organización yo tengo el honor de encabezar esta organización que es muy importante para la democracia que es una organización de 60 años de existencia es una organización que tiene también una proyección internacional muy fuerte muy fuerte y que efectivamente somos considerados pues una voz relevante en el acontecer sociopolítico del país ¿verdad? entonces y estamos expresando ideas y pensamientos que de alguna forma se van se van imponiendo fíjese usted don Edgar a mí me sorprendió lo que dijo el nuevo ministro de Hacienda el nuevo ministro de Hacienda se dejó decir que en Costa Rica la evasión de impuestos es sustancial don Edgar usted le consta cuánto tiene ANEP de venir hablando de esto así es efectivamente así es ¿verdad? ¿verdad? dice dice el señor ministro de Hacienda que hay que poner los escáneres en aduanas y pues si lo dijimos el año pasado una propuesta que hicimos ¿verdad? dice que hay que controlar la evasión y hay que meterle duro a eso y también dice que hay que ir a buscar deuda barata porque actualmente la deuda que tenemos es carísima y el pago de intereses está llegando a 5 puntos de PIB ¿verdad? y pues claro nos están dando la razón porque los hechos están dando la razón y porque ahí está Colombia está Chile está Ecuador está Bolivia está Argentina ¿verdad? que de alguna manera u otra expresan luchas de pueblos que quieren liberarse del neoliberalismo y la espantosa desigualdad que generó y ahora el neoliberalismo se está volviendo criminal totalitario no está ya denunciándose que Sebastián Piñera en Chile ya está siendo acusado ya está siendo acusado porque los carabineros y la policía chilena están violando los derechos humanos y la protesta en Chile no se detiene y nos decían que Chile era el modelo que nosotros debíamos seguir ¿verdad? así es el modelo que debíamos imitar aquí en Costa Rica ah pero nadie es carmenta en cabeza ajena nos dicen nos dicen por acá nos dicen por acá ahora solo falta que estos medios de comunicación digan que Rodrigo Chávez trabaja esto está bueno por eso lo leo que Rodrigo Chávez trabaja para la ANEP porque él va en contra de los evasores dicen por acá un buen amigo nuestro que nos dice que por favor no vemos su nombre está bueno el chistecito pero realmente es una manera de llamar la atención que el nuevo ministro esté trabajando para la ANEP bueno es que coinciden en cuanto a que hay que luchar contra los grandes evasores otra pregunta que le hace por acá le hace por acá el licenciado Mata dice el licenciado Mata nada más es lo que dice su teléfono termina en 1927 dice que se refiera don Albino al nombramiento del ingeniero Álvaro Sáenz como nuevo presidente de la UCAEP ¿qué opinión le merece? ah mira que este ahora que qué bueno que me hacen esa pregunta porque ayer pensé aquí no lo hemos resuelto mira deberíamos deberíamos en ANEP emitir un saludo a la elección del nuevo presidente de la UCAEP ¿verdad? y seguramente lo vamos a hacer hoy porque él dijo una frase muy interesante él dijo el nuevo presidente de la UCAEP que había que ser tolerante con 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 los otros grupos y sectores sociales entonces yo quisiera preguntarle a don Álvaro si ya podemos considerar que la UCAEP desistió de disolver a la ANEP ¿verdad? me gustaría preguntarle a don Álvaro ustedes siguen con esa idea de que la ANEP tiene que ser disuelta ¿verdad? como lo planteó el señor que estaba antes ¿verdad? porque de ahí si si ellos dicen que hay que ser tolerante con los sectores sociales con los otros actores sociales y ANEP lo es inobjetablemente entonces si ellos creen que que ya tienen que desistir de eso y me gustaría que don Álvaro lo dijera públicamente ¿verdad? muy bien don Julio le dice aquí conectado 24 7 con horizontes excelente la exposición de don Albino le dice don Julio Jorge Ramírez en sintonía muy bueno don Albino le dice un amigo aquí el 51 91 edi dice total apoyo a don Albino en su lucha por las causas sociales gracias que existen esos mecanismos internacionales porque para nadie es un secreto que el gobierno del PAC y el periodismo mal intencionado ha afectado groseramente a las organizaciones sociales que luchan por las necesidades de la sociedad costalicense edi Céspedes sindicato de oficiales de la policía de control fiscal ah bueno el amigo edi Céspedes de la oficina de policía de control fiscal sindicato de oficiales de la policía de control fiscal Carla Oporto le dice acá don Albino lo felicito lo felicito a todos los sindicalistas que dan la cara por todos los ciudadanos que por alguna u otra razón no lo podemos hacer dice Carla Oporto Carla no se preocupe usted ya está dando la cara aquí en Horizontes donde no le decimos como pensar y donde no le decimos como opinar don Albino le quedan dos minutos exactos de programa no muchísimas gracias de verdad a toda la gente que nos escucha siempre pedirles verdad que empecemos a cambiar de criterio en la percepción de la actividad sindical por más errores que tenga el ejercicio de la actividad sindical es el ejercicio de un derecho humano fundamental universalmente reconocido y así lo vamos a plantear verdad los sindicalistas aunque no le guste alguno los sindicalistas somos defensores de derechos humanos y eso es fundamental para el desarrollo de una democracia como la nuestra tan golpeada por una clase política que hace tiempo se alejó del sentido de la mayoría muchas gracias don Edgar dice Mario Mazariegos aquí que le reitera la felicitación a usted don Albino por su exposición acá en Horizontes ya lo saben lo han escuchado ustedes a don Albino Vargas Barrantes secretario general de la ANEP la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP cuando él nos confirma la reunión para el martes 3 de diciembre a las 4 de la tarde en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la señora Michelle Bachelet cuando se esté hablando cuando se esté hablando a ese nivel a un nivel tan alto como es esta señora la señora Bachelet que tiene a cargo la oficina regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la problemática laboral gracias don Albino ya lo saben amigos jueves de cada semana la ANEP se hace presente acá en Horizontes este programa está ahí en nuestra página si ingrese a nuestra página búsquenos en Facebook como Programa Horizontes Costa Rica buenos días y gracias don Albino nuevamente gracias buenos días muchas gracias hoy es jueves día de ANEP en Horizontes su programa de cultura ciudadana la Asociación de Empleados Públicos y Privados ANEP se hace presente para informar a los ciudadanos acerca de sus luchas por la justicia social en favor de todos los trabajadores está temblando tranquilo ante una emergencia colabore con su vecino el primer respondedor en caso de un desastre es la comunidad por ellos creemos en la organización comunitaria una comunidad reacciona mejor con un plan comunal de emergencias Costa Rica se prepara este es un mensaje de la Comisión Nacional de Emergencias cuando jugas lotería instantánea ganamos todos en el 2018 la Junta de Protección Social destinó más de 3.300 millones de colones al apoyo de centros diurnos para adultos mayores las ganancias de la Junta de Protección Social se invierten en el apoyo a instituciones que brindan atención y acompañamiento para quienes más lo necesitan por eso cada vez que jugas mejoras la calidad de vida de miles de personas en todo el país Junta de Protección Social ganamos todos la mañana cambió acompáñenos y participe con su opinión ahora todos los días a las 7 y 20 minutos de la mañana su programa Horizontes Horizontes Seguridad Ciudadana Asuntos Comunales Tema de Sunkerés aquí a las 7 y 20 minutos de la mañana en su programa Horizontes por Radio Centro 96.3 FM Gracias por acompañarnos y participar durante estos 13 años Horizonte Este es nuestro lugar Este es nuestro lugar